¡Aplausos! Dejaré que se escape si depende de mí No me voy a romper la cabeza Aunque a ti te parezca que paso de todo Dejaré que se escape si depende de mí Cada una mujer en la tierra Abriré a donde oyente Jimmy McGrady Lo sé que cuando viene la vuelta No creería toda la película Me caería en todas tus trompas Pero te llevo en el corazón Dejaré que se escape si depende de mí Bastaré muchas últimas horas Soplaremos las nubes de un barco pirata Dejaré que se escape si depende de mí No me voy a romper la cabeza 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 Y lo espero cuando todo está bien, porque te llevo en el corazón, porque te llevo en el corazón. Y lo espero cuando todo está bien, porque te llevo en el corazón.